con un enlace vía telefónica con Oscar Paz en Exitosa Deportes. Es el momento de los deportes. Oscar, hola, ¿cómo estás? A esta hora, qué raro. Estoy comiendo mi papa la huancaína, pero listo para el bloque deportivo en una edición especial. A ver, se viene el Mundial del 2030 y realmente es un arroz con manco, porque al final serán seis países los que organizarán este evento internacional y la FIFA, para no generar una rivalidad, un problema entre Sudamérica y Europa, ha rediseñado el evento de países más importantes del planeta de la siguiente manera. Como en el 2030 se cumplen 100 años de la Copa del Mundo, Argentina, Uruguay y Paraguay presentaron su candidatura para organizar el Mundial. Y por el lado de Europa, Marruecos, Portugal y España, aunque no es íntegramente Europa, sino también parte de África, presentaron su candidatura para organizar el Mundial. Entonces la FIFA dijo, uy, ¿ahora qué hacemos? Para no quedar mal y tener a los dos tranquilos, porque esto es como devolver su UEFA. Bueno, pues a un genio se le ocurrió lo siguiente. Como el Mundial se originó aquí, en esta parte del mundo, en 1930 exactamente, en Uruguay, los partidos inaugurales o los partidos de debut de Argentina, Paraguay y Uruguay se jugarán aquí en Sudamérica. Solo un partido, Argentina debutará en Buenos Aires, Uruguay en el Centenario de Montevideo, y Paraguay probablemente en Defensores del Chaco. Y después de estos partidos, de la primera jornada de cada una de las elecciones en sus grupos respectivos, viajarán a Europa para continuar con el resto de compromisos. Es decir, un arroz con mango. El resto de duelos se va a jugar entre España, Portugal y Marruecos. La final probablemente se realice en el Estadio Santiago Bernabéu, el remodelado, majestuoso, impresionante, coloso del Real Madrid, que tiene capacidad para más de 80 mil personas. Y para que no se molesten los portugueses ni los marroquíes, en un país, en estos países se realizarán los partidos de semifinales. Así se ha rediseñado una edición extraña, rara, difícil de comprender. Nunca antes vista. Nunca antes vista, es verdad. Pero creo también que hay que acostumbrarnos, Karina, a la nueva normalidad, porque organizar un mundial es recontra caro. Pero también todo el turismo que viene es también recontra ansiado, porque deja mucha divisa, ¿no? Sin duda, pero tienes que transformar las ciudades desde el punto de vista de capacidad hotelera, aeropuertos, carreteras, estadios. Es decir, tienes que prácticamente tumbar la casa y hacer una nueva. ¿De acuerdo? Entonces, Argentina, Paraguay y Uruguay no tienen la capacidad para cumplir con los exigentes requisitos de la FIFA para albergar, además, un mundial que tiene, desde la próxima edición del 26, 48 equipos. Es decir, aumenta el número de compromisos. Entonces, como resulta caro para los países, ya vemos copas del mundo organizados entre dos o tres naciones. Por ejemplo, la del 26 va a ser repartida entre Estados Unidos, Canadá y México. ¿De acuerdo? Y la del 30, como me dices, entre seis países. Creo que la pandemia nos dejó micios entre dos países y después vamos a estar más micios entre seis países. Imagínate, ahora, ¿quiénes son los países que sí tienen el poderío económico para hacer un mundial solito y que nadie los moleste? Qatar, por ejemplo. Bueno. Qatar puede construir estadios, aeropuertos, carreteras y cambiar la fachada de toda la ciudad para un mundial. Ahora, después del 30, hay un país que se está preparando y creo que tiene el poderío económico, monetario para hacerlo. Nos referimos a Arabia Saudita, que está metiendo mucha plata en su liga contratando figuras, futbolistas que son tentados a dejar a Europa a una edad temprana por los millones y el mundial de 34 sería en ese país. Pero el resto, el resto, la clase media, por decirlo así, tiene que juntarse con otros países para poder cumplir los requisitos de la FIFA. Ahora, ¿qué va a pasar en el plano sudamericano? Si son tres países ya clasificados para esta Copa del Mundo del 2030, falta mucho, ¿verdad? Tendré casi 40 años cuando se juegue ese campeonato. Imagínate, Karina. Ya tendríamos tres países clasificados de los 10 de la Conmebol. Y estos tres países, al ya tener su cupo asegurado, automáticamente generaría que el resto de países de Sudamérica también clasifique. Yo no creo que haya alguna modificación, o en todo caso, aumentarán los cupos para Sudamérica. Esto está pendiente todavía de definirse, pero definitivamente estamos, bajo la redundancia, ante una situación bastante extraña y atípica, pero la Conmebol celebra, o el señor Don Vigne, que es el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, celebra como una victoria esto. Al final le han dado un premio consuelo. Ya, como de bol, para que no llores, tus tres países van a jugar solo el partido inaugural, y después ya se van a Europa. Se suben al avión y viajan 10 horas en pleno campeonato. Una situación bastante rara. Pero bueno, es lo que toca, estimada Karina. Muy bien, muchas gracias por la información.